Hola chicas, si ven ya tenemos todos nuestros trazos, ahorita en su espalda y en su delantero Les voy a enseñar como estilizar su camisa para que tenga mejor forma, en el lateral vamos a medir desde sisa hasta donde hicimos la curva Medimos y sacamos la mitad y de ahí vamos a salirnos centímetro y medio centímetro y medio y vamos a meter la curva sastre lo mismo vamos a hacer en el delantero chicas a la mitad y va a ser centímetro y medio, 1.5 y agarramos nuestra curva sastre y desde sisa para que se le vea mejor la camisa al caballero ahora, aquí lo que vamos a hacer es nuestra bolsa nuestra bolsa del delantero vamos a ocupar nuestra línea de sisa en nuestra línea de sisa nos vamos a meter 4 centímetros y vamos a subir 3 centímetros y aquí ya vamos a indicar nuestra bolsa y los 3 centímetros vamos a hacer el largo de nuestro rectángulo que es de 13 centímetros estoy hablando que es una talla 32 depende la talla, es la que hace y estamos ocupando la página 119 y el ancho del rectángulo es de 12 centímetros y nos vamos a subir acá 3 centímetros para hacer nuestra vista esta es la vista y se corta así, al hilo de la tela y esta es una pieza y es una bolsa esta es una bolsa cuadrada les voy a enseñar otro tipo de bolsa ya aquí tengo marcadas dos bolsas porque les voy a enseñar dos bolsas más ¿sales? la calcamos y de ahí vamos a hacer hasta abajo vamos a sacar la mitad y lo marcamos y después en cada lado nos vamos a subir 2 centímetros y aquí vamos a hacer una bolsa con pico y la otra bolsa que vamos a hacer nos vamos a subir vamos a sacar nuestras nuestras guías para que queden bonitas nuestras guías bisectrices ¿sí? y nos vamos a subir 2 centímetros y con nuestra curva francesa la sacamos y va a quedar redondita la bolsa ¿sí? aquí la podemos hacer así como esta en miniatura me queda un poquito deforme pero ya cuando ustedes la hagan en grande les va a quedar bien entonces la estoy haciendo como quedar una camisa esterilizada y tres tipos de bolsa gracias sin no ni 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 으�